¡BANG BANG NINERS! ¡BANG BANG 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 BANG! ¡BANG BANG 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 se ha visto como que está más flacón supongo yo que por todo este proceso de la rehabilitación ha perdido un poco de masa muscular pero pues Shanahan y compañía confían en que estará listo para cuando empiecen ya los regalazos que ya este martes ya van a empezar con equipados ya entrenar digamos que al 100 hasta ahorita pues no ha pasado nada afortunadamente ya de lesiones ya saben que estas cosas pasan y bueno eso nos quedamos antes de que se cancelara todo y ahorita han estado bastante bien no ha habido ninguna mala noticia y eso es muchísimo muy bueno y la verdad espero que sigan por ahí se firmó a Jordan Matthews ya saben este receptor de estos boomerangs de San Francisco que llegan se van, llegan, se van y regresó y regresó ahora como a la cerrada supongo yo que va a intentar hacer o Shanahan va a intentar que que mule lo que hacía Jordan Reed o lo que intentó hacer Jordan Reed o lo que estaba intentando hacer o el proyecto que se tenía el año pasado o que estuvieran en el campo George Kittle y Jordan Reed entonces yo creo que en esta ocasión va a buscar alinear más a a Kittle con Jordan Matthews como a la cerrada miren a Matthews es bueno su posición ha sido de receptor durante su carrera en la NFL pero si lo ven creo que físico atléticamente se parece mucho a Jordan Reed y podría hacer las funciones creo que la función de de Matthews si es que si lo decide utilizar primero que llegue al corte no final y si es que lo decide utilizar Shanahan pues podría hacer este este tipo de receptor a la cerrada híbrido que podría de repente confundir a las defensas entre que no sepan si se va a alinear como a la cerrada o se va a alinear como receptor porque pues puede jugar de las dos no ya estarán adivinando que si es personal 12 si es personal 22 etcétera etcétera entonces creo que Reed podría darle esta dimensionalidad a la a la ofensiva para intentar meter en aprietos a las defensas rivales em de Ford em no ha estado entrenando está entrenando pero tampoco está entrenando al 100 no se están cuidando de lesiones que ya sabemos que traen Jabón Kinlow tampoco ha estado entrenando full no por una por un procedimiento que tuvo ahí en la rodilla la semana pasada entonces también Kinlow no ha estado digamos que los tres pases rushers más importantes de San Francisco no han estado entrenando al menos en primer equipo de hecho no han estado entrenando en estas prácticas de 7 contra 7 o de 11 contra 11 y los corebacks pues han tenido bastante tiempo para tomar sus decisiones para lanzar sus pases y para intentar hacerle daño a la defensiva en el lado de los corredores el que ha tenido las mayores o el mayor número de repeticiones con el primer equipo ha sido Trey Sermon lo cual no sé qué esté pasando con Mozart por ahí declaró que él no está viejo que él apenas está empezando supongo que todavía también lo están cuidando un poco por el tema de sus lesiones del año pasado y pues que sabemos que es muy propenso a lesionarse el señor Raheem Munster entonces Trey Sermon ha sido el que ha tenido más repeticiones en el primer equipo y este se llama Gallam que viene de los gigantes también ha estado ahí como como en segundo equipo también han estado dando unas repeticiones a ya Michael Hastie y a este Mitchell por ahí son los que se están turnando pero quien está jugando ahorita básicamente en el primer equipo como corredor ha sido Trey Sermon que me parece que se podría estar ganando un lugar y podría estarle peleando el primer spot a 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 se vaya moviendo la temporada y dependiendo cuál sea el rendimiento del señor Raheem Monster de los receptores se han hablado cosas buenas sobre todo de Brandon Ayuk no parece que Brandon Ayuk está está haciendo las cosas muy bien pero si se habla de que se le ha estado exigiendo más que a todos o se le ha estado sobrecargando el trabajo ha estado haciendo repeticiones con el primero con el segundo y con el tercer equipo entonces se le está cargando mucho la mano al señor Ayuk esperemos que esto no salga contraproducente no se nos vaya a lesionar antes de que empiece la temporada no Divo Samuel ha tenido participación pero no tanta como Ayuk sin embargo lo ha hecho bastante bien por ahí ya tuvo una anotación ha tenido algunas algún tipo de química con Trey Lance entonces Divo Samuel va bien y también de que se está hablando muy bien inclusive Shanahan pues pareciera asomar que como ya les había mencionado podría ser nuestro receptor número 13 Mohamed Sanu que lo está haciendo bien se está hablando de que es o estaba yo viendo algunos estaba yo viendo algunas jugadas algunas repeticiones de estos de esos training camps y además estaba yo leyendo por ahí en algunas páginas de insiders de los liners que están ahí viendo los training camps que está muy contento Shanahan sobre todo por cómo atrapa los pases Sanu es el que tiene la mejor técnica es el que mete mejor las manos no deja caer pases y ataca el balón en lugar de estarlo esperando lo cual no lo hace al parecer ni Ayuk ni Samuel al menos no lo han estado mostrando y también se habla de que tanto Ayuk como Samuel están muy contentos de que haya regresado Sanu inclusive dicen que ellos se molestaron mucho el año pasado cuando lo dejaron ir pero Shanahan está muy confiado en que Sanu lo puede hacer como lo hizo en Atlanta más que como lo hizo en Inglaterra o en los leones parece que viene de regreso Sanu que viene al 100 están hablando cosas muy buenas de él y podría ser quien tenga el spot número 3 debido también a que también por ahí ya he estado viendo algunas repeticiones de Jay Lenhor que pues está ya sin se le ve movilidad ya se le ve digamos que bien no se le ve ya lesionado no está practicando pero también ejercicios individuales no está participando en prácticas conjuntas y se le sigue cuidando por las lesiones lo cual pues creo que nos habla de que tal vez esta pretemporada será su oportunidad final para ver si puede lograr el roster o ya no porque Sanu lo está haciendo bastante bien y pues bueno George Hill también ahí con participaciones más o menos cuidándose Roswell ya ha tenido también un poco más de jugadas en la línea ofensiva pues todos bien quien ha estado teniendo las repeticiones en el primer equipo ha sido Daniel Bronskill en el guardia derecho sobre Aaron Banks y Shanahan habla de que Banks estará una vez que muestre que tiene el talento suficiente al parecer hasta el momento Aaron Banks todavía no le llena la pupila a Shanahan entonces ahí podríamos estar viendo de inicio a Daniel Bronskill en el guardia derecho supongo que lo de Banks tomará un poco más de tiempo para desarrollarlo al menos en el inicio de la temporada eso en la ofensiva la defensiva ya les decía yo que Kinlow Bossa y Ford no han estado entrenando no han estado en las prácticas conjuntas entonces esto pues les facilita la vida a Garoppolo y a y a Lance Berrett lo ha estado haciendo bastante bien nada más en alguna jugada creo lo quemó bastante bien no sé si fue Ayuk o Samuel y por ahí Berrett dijo que había sentido muy pesadas sus piernas espero que nada más haya sido esa jugada y que no empiece a pegarle la edad pero Berrett se ha visto bien Manuel Mosley fue puesto en la lista de COVID y por esta razón ha estado tomando el spot ahí en la esquina izquierda la queda de Sherman Tim Harris este que llegó hace me parece que dos años y Shanahan está hablando cosas buenas de este chico vamos a ver si es quien cubre el hueco en lo que Mosley regresa de lo del COVID porque yo insisto creo que Mosley va a ser el cornerback del lado izquierdo titular empezando la temporada por ahí se habla de algunos que no se quieren vacunar creo porque ese es otro tema también pero ahorita a ver si me acuerdo y lo acabamos de tocar antes de que pierda Julilo porque pues bueno digamos que los temas más interesantes en estas prácticas pues ha sido y creo que a lo que a muchos les interesa es lo que ha estado haciendo tanto Jimmy Garoppolo como como Trey Lance y se habla de que cuando empezaron los training camps a Garoppolo se le dio como que arrancó lentón pero después se soltó se le dio más agresivo se le dio poner buenos pases no se le veía más suelto y tomando mejores decisiones algo que la movilidad sigue siendo un problema para Garoppolo pero se le empezó a ver muy bien en las prácticas cosa que a Trey Lance le costó más trabajo arrancar se habla de mucha imprecisión en sus pases por ahí algún pase que le tiró a Ayuk y pues ya se lo puso fuera del campo algunos atrasados como que pases que tendrían que ser como ya de rutina le está faltando esta esta finura al señor Trey Lance pero después se habla de que Garoppolo ya en las últimas prácticas en la última práctica tuvo San Francisco a pesar de poner empezar poniendo buenos pases después cometió un error Garrafal puso ahí un pase quería poner un pase corto nunca vio a Fred Warner y ya sabemos que Fred Warner pues bueno es un monstruo entonces me lo chamació al señor Garoppolo y se llevó un pick six a partir de ahí pues le pasó lo que le pasa a Garoppolo siempre que se equivoca se empezó a bloquear y empezó a cometer errores le interceptaron otra por ahí de rebote y luego haces haces al Zahir le perdonó otra entre las manos y Garoppolo se fue digamos que de más a menos en las últimas prácticas parece que Garoppolo cuando empieza a cometer errores empieza a perder la confianza inclusive en entrenamiento si es algo que se tiene que checar pero Lance tampoco es que lo haya hecho muy bien puso por ahí algunos pases buenos a Divo Samuel pero después esta falta de yo creo que de experiencia hablan ahí de que si le está faltando como más paciencia en el bolsillo y más y mejores lecturas en ese aspecto lo está haciendo mejor Garoppolo pero Lance empezó a hacer daño con sus piernas y fue donde sacó mejores dividendos en estas jugadas de RPO y en jugadas diseñadas que hizo Shanahan para él con las piernas le hizo bastante daño a la defensiva de los Niners y ese creo que es el punto importante o es para lo que trajo Shanahan acá para tratar de volver con un sistema más sencillo con jugadas diseñadas más sencillas pero más imparables lo que está haciendo San Francisco con Lance o lo que pretende hacer San Francisco con Frey Lance es tal vez simplificar un poco el sistema pero dentro de esta simpleza volverlo mucho más imposible de detener con las piernas de Frey Lance ese es el volado es la moneda que está aventando al aire Shanahan con Lance y Garoppolo entonces vamos a ver qué pasa yo si sigo creyendo que Garoppolo va a ser quien va a iniciar en la semana 1 con los Niners y pues bueno de aquí se deriva pues el hype de esta semana para acabarle de agregar a todo el hype que se ha tirado durante todo el offseason sobre todo en el tema Garoppolo que primero se dijo que Garoppolo lo iban a cortar que a Garoppolo lo iban a cambiar por Rodgers por Ryan por Stafford que a Garoppolo lo iban a inclusive a cambiar en el draft para obtener a Rodgers o algunas rodas más altas y la verdad es que pues nunca nunca pasó nada de esto Shanahan creo que tiene muy claro que el proceso el proyecto que él quiere hacer es este de tener un coreback confiable un coreback que ya conoce el sistema que lo puede ayudar a ganar insisto la palabra clave es ayudar a ganar a los 49 y es así como lo hizo Garoppolo en el 19 en el 20 pues las lesiones ya saben que lo vuelven uno de los peores corebacks rentables en la NFL cuando está fuera del campo pues no sirve de nada pero cuando está adentro y está sano creo que así puede ayudar al equipo a ganar con todas las variantes y armas que tiene este año sí creo que si no son las lesiones no tiene ningún pretexto Garoppolo para brillar y creo que así lo ve Shanahan Shanahan se va Shanahan ya está ya tiene clara su filosofía y su idea de lo que va a ser este año es Garoppolo va a detitular Lance tendrá que seguir aprendiendo tendrá que seguirse puliendo para cuando tenga que tomar las riendas de la ofensiva y así lo han estado demostrando estos practice squads y dentro de este hype pues bueno a raíz de la lesión del señor Carson Wentz con los Colts no que le apostaban total y completamente a a Carson Wentz para esta temporada pues bueno les llegó y ya se les lesionó y parece que va a quedar fuera toda la temporada lo cual les cambia abruptamente y completamente el plan a los Colts al menos ofensivamente hablando porque pues Felipe Ríos o Phillip Rivers se retiró trajeron a Wentz Wentz se lesiona y pum explotó la bomba de especulaciones y otra vez se salió el ventaneando Niner por todas las redes sociales de que ya estaba el trade y que ya está cantado que Garoppolo se iba a ir a los Colts por dos rondas además de segunda ronda yo no sé miren entiendo entiendo que el hype entiendo que también el offseason hay que hay que entrarle para echarle carnita porque de repente puede ser muy lento y muy tedioso el offseason pero si este tipo de especulaciones ya rayan en lo ridículo porque y no me refiero a que no yo entiendo que hay muchos que quieren que se vaya a Garoppolo pero el plan de Shanahan no es ese imagínense ustedes ya 15 días de empezar la temporada y vas a cambiar a tu coreback titular al que ya tienes prospectado porque aparte las declaraciones de Shanahan han sido bien claras y la más reciente lo dejó clarísimo el dijo Yash Garoppolo es el coreback número uno eso es indiscutible y el dos será Lance a estas alturas y por una urgencia de Colts él no va a hacer algo así o sea Shanahan no se va a poner a hacer trades en este momento ni Lynch ni Marat ni compañía a cambiar a tu coreback número uno por rondas del draft o sea por un futuro Shanahan quiere ganar ya quiere ganar este año por eso se trajo Alex Mack por eso retuvieron al perímetro un año más por eso le dieron los contratos que le soltaron a Trent Williams y a Fred Warner Shanahan ya quiere este año llegar lejos no se Super Bowl yo creo que el equipo está para Super Bowl ojalá ganarlo pero si Shanahan no quiere repetir el fracaso del año pasado y quiere llegar lejos y si deja ir a Garopolo por rondas del draft entonces está hablando de que este año le jugaría apostarle a Lance a ver qué puede hacer pero por lo que se ve Lance todavía le falta un rato de aprender que es lo que también ya hemos hablado no Lance era el más verde desde que llegó aquí a San Francisco y va a necesitar mucho trabajo para empezar a entender de qué se trata jugar a este nivel entonces pues bueno definitivamente esa noticia no tiene pies ni cabeza ni fundamento imagínense ustedes de los Colts ya ni siquiera piensen como Niners piensen como los aficionados de los Colts se trajeron a un coreback y se la jugaron con un coreback lesionado que ya traía su historial de lesiones y aún así se la jugaron con el señor Carlson Wentz y perdón se les lesiona ¿ustedes creen así neta que los Colts van a vender más por otro coreback que también tiende a lesionarse? no sé ahí se las dejo de tarea ¿no? pero yo 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 Pablo yo no creo que estén tan 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 mejor no digo que estén tan tontos los Colts como para hacer un movimiento así ¿no? y a Shanahan me parece que no le interesa muy a pesar de todos creo que Garopolo todavía todavía podría valer una primera ronda ahora habría que ver qué tan qué tan buena sería una primera ronda porque imagínense que los Colts dicen que nos dan una primera ronda por Garopolo bueno pero qué pick global sería esa segunda ronda esa primera ronda el siguiente año los Colts salvo Wentz mira los Colts de todos van a encontrar alguien que les pueda hacer el par ¿no? igual se trae un Fitzpatrick se traen a alguien que les pueda ayudar igual hasta sacan a Kapper del retiro no lo sé hay opciones tienen una gran defensa los Colts y tienen un ataque muy bueno entonces los Colts probablemente con un quarterback que más o menos les ayude pueden llegar a playoffs estamos hablando de que el siguiente año los Colts tendrían un salvo no sé si tengan alguna ahí ya arreglada por algún trade la verdad no estoy muy interesado muy informado de los Colts cómo está su situación para el siguiente draft no sé si tengan alguna ya de primera ronda pero si no estamos hablando de un pick del 20 al 25 les late entonces San Francisco cambiará a Garópolo por un pick tan alto aunque sea de primera ronda para traerte ¿qué? coreback no porque ya lo tienes ¿no? o sea ya apostaste y vendiste mucho por Lance entonces ¿qué buscarías? corredores hay receptores hay ala cerrada hay línea hay linebackers hay frontal hay tal vez perímetro pero cambiar un coreback por un esquinero que puede llegar en pick 25 tampoco es tan rentable o sea por donde lo quieran ver creo que no tiene ningún tipo de lógica ni fundamento ni siquiera nada esta noticia ¿no? entonces pues no no le crean a los Pedro Solas del Facebook ni del ni del Twitter ni del Instagram ni esas cosas ¿no? estos estos hypes que se avientan entonces no señores Garópolo va de inicio en la semana 1 Lance estará ahí atrás esperando su oportunidad esperando aprender rápidamente y pues veremos cómo cómo se desarrolla todo esto pero bueno esto es lo que ha pasado estas son las noticias que están pasando en los training camps de San Francisco este martes ya empiezan equipados crucemos los dedos crucemos los dedos porque ya no se lesione nada porque todas las rehabilitaciones lleguen a buen puerto porque podamos ver a los San Francisco sanos y salvos en la semana 1 de la temporada regular y vamos a empezarlos a ver ya en en la pretemporada el próximo 8 de agosto señores estamos a nada ya de ver a los Niners y yo estoy más que feliz con todo esto además estoy muy feliz señores porque gracias a todos ustedes al apoyo de todos ustedes de toda la banda Niners este canal ya llegó a los 5 mil suscriptores ya somos 5 mil y yo de verdad de todo corazón estoy muy agradecido con todos ustedes por formar parte de esta esta bonita familia de los Niners de canal 49 una de tantas hay muchas comunidades por ahí hay muchos grupos fans oficiales no oficiales de amigos de cuates por toda la república hay quienes hacen sus sus lives como los carnales del Gold Rush México como los carnales del Empire Jalisco y yo la verdad es que solamente formo parte de considero que formo parte también de toda esta comunidad yo lo hago por este medio y la verdad es que estoy muy feliz de contar con el apoyo de todos ustedes de los que llevan desde que éramos 50 hasta los que se siguen uniendo recientemente al canal y como se los prometí pues va a haber regalos va a haber sorpresillas no son tampoco es acá la gran cosa pero es de mucho corazón lo que les voy a regalar ya les diré cómo va a ser la dinámica que la pienso hacer previo al primer partido de la temporada regular por lo pronto pues si les tengo que informar ya les había yo dicho la semana pasada estoy en remodelación del canal entonces este jueves no va a haber canal 49 no repito este jueves para que no se vayan a sacar de onda este jueves no va a haber canal 49 porque vamos a estar en reconstrucción pero voy a subir por ahí algo para que lo puedan ver no este para no dejar como sin contenido no el canal pero no como tal canal 49 no va a haber no sé si va a haber también franchise mode espero yo que si lo pueda hacer pero tengo que tengo que trabajar a marchas forzadas para dejar todo esto bien para al inicio de esta nueva temporada de la cual espero muchísimas cosas pero bueno se viene otra nueva etapa un otro nuevo más en este 75 aniversario de los Niners pues vamos a hacer tratar de hacer algo no si no diferente algo nuevo para los Niners en este canal y ya saben en agradecimiento por los 5 mil suscriptores pues vamos a regalar ahí algunas cositas para algunos de ustedes no ya iremos ya les explicaré algunas dinámicas que haremos previo al primer juego de temporada regular de los 49 de San Francisco entonces síganse pendientes del canal el jueves por ahí subiré algo y este pues bueno ya saben que este podcast lo pueden escuchar ahí en iVox y en Spotify les dejo los links en la descripción ya saben que estamos en las redes sociales como canal 40 de Tome Oficial Facebook Twitter Instagram y próximamente Twitch que es yo creo donde voy a empezar a hacer algunos contenidos del Madden porque ya viene el Madden 22 también ya lo estoy esperando y pues espero que esté bastante interesante con los nuevos jugadores y pues bueno suscríbanse al canal no eso es bien importante suscríbanse a este canal activen la campanita de notificaciones que está ahí abajito para que en YouTube o acá abajito no sé de qué lado está pero por ahí está la campanita y si ya la habían activado revisen que sigue activada porque luego YouTube la desactiva no sé por qué y ahí pues ya les avisa cuando subo mis nuevos videos ¿vale? les mando un abrazote a todos mucha buena vibra cuídense mucho y ya lo saben Go Niners